Bueno, yo siento que en mi caso sí, porque la industria automotriz en mi país, yo digo que es una jungla y definitivamente alguien que no viene con pasión y con decisión, no perdura. O sea, rápido es como si es una jungla que te escupe y te expulsa, entonces tienes que tener, tienes que estar muy apasionada y muy decidida de qué es lo que tú quieres hacer y que aquí quieres estar. Entonces, en mi caso sí creo que hay una correlación. Sí, la verdad, bueno, no sé cuánto tiempo disponga como para, voy a tratar de ser muy telegráfica. Cuando yo empecé con esto, y lo tengo muy claro, yo era una mujer en una industria de hombres, pero no solo era una mujer, era muy chica de edad, tenía 22, 23 años cuando empecé en esto, no tenía experiencia en la industria. Entonces, mujer en industria de hombres, jovencita, sin experiencia, con una idea innovadora, porque yo empecé con la idea de vender autos por internet en una época en la que no entraba ni Facebook a nuestro país. Y aparte, como dueña de negocio, es decir, como una emprendedora, bueno, era la loca de la película, o sea, no existe otra definición, era la loca de la película. Sobra decir que lloré tantas veces, muchas, muchas veces, porque aparte luego enfrentarte al tema del, no solo del machismo, sino el tema de que sufrimos todas las mujeres de acoso. O sea, tú ve y métete a un mundo de hombres, siendo mujer chiquita, a ver, bueno, de cualquier edad, las mujeres, esto es un tema que vivimos a todas las edades. Entonces, pues era muy complicado trabajar, tratar de hacerme un espacio en esta industria con esa circunstancia, con esa mix en el que yo estaba intentando entrar. Y por eso digo que la pasión era muy importante y la decisión, porque dije, no, yo aquí soy y de aquí soy y de aquí soy. Y recuerdo mucho, cuento esta historia y la gente se ríe, porque yo recuerdo que yo tenía que tocar las puertas de las agencias para invitarlas a mi proyecto y me atendían hombres. Olvídate lo que me pasara, salía llorando muchas veces, me subía a mi coche y lloraba mucho a mares por toda la impotencia y la frustración. Y recuerdo mucho que decía, pero un día, un día los voy a dominar a todos, a todos. Y entonces recuerdo que me iba llorando en mi coche hasta el siguiente concesionario, llegaba, me secaba las lágrimas, así, así y otra vez. Y así una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y hoy, obviamente, después de 18 años en esto, ya es otra historia la que, ya es otra parte de la historia, ¿no? Que puedo vivir en otro lado. Me gané a pecho, yo creo que el lugar que hoy tengo, porque he trabajado muy duro. Y creo que eso es algo que todas las, yo puedo decir que una mujer que tiene éxito en la industria automotriz, se lo merece a pecho, porque como dije, aquí es un nicho muy, muy exigente, muy especializado. Y aquí no hay espacio para que alguien te ponga. O sea, tienes que ganarte ese lugar siendo mujer. Si se inician en los negocios, definitivamente yo siempre digo que tienes que comenzar por definir la motivación, definir por qué quieres estar aquí, o sea, tu objetivo, o sea, por qué quieres ser una emprendedora o una empresaria. Todo tiene que empezar por allí, por tener bien claro tu motivo y luego tu motivación, ¿no? Es decir, ¿qué te va, qué te motiva? Porque definitivamente es un camino que es complejo y que uno, no es un camino sencillo, sin embargo es un camino que uno tiene que recorrer y la única forma de recorrerlo es tener muy claro por qué lo quiero. Entonces yo siempre digo que tienes que comenzar por ahí y luego ya el tema de la ayuda de expertos o el acompañamiento y el trabajo duro, pero en los momentos oscuros es lo que te va a mantener. Gracias. Gracias.